Aquí tenemos nuestro mapa que distribuye por entidad federativa la carga acumulada, es decir, los 14 mil 677 casos y podemos ver en color rojo prácticamente, que es el que ya incorpora los casos que están arriba de los 500 para cada una de las entidades federativas, recordando que esto es carga de enfermedad, prácticamente en toda la región norte colindante con los Estados Unidos, incluido lógicamente Baja California, que es una de las entidades federativas que no solamente concentra una de las mayores cargas de enfermedad, sino también por tasa de incidencia acumulada, ahorita la vamos a ver, tiene estas características y un poco todos los estados que están también colindantes con el Golfo de México, incluyendo los de la península. Lógicamente, los estados del centro, específicamente Ciudad de México y Estado de México, son los que han presentado la mayor carga. Y esto lo vemos precisamente en la siguiente diapositiva, en donde están ordenados por carga de enfermedad y en orden descendente, para que ustedes los puedan identificar con la numeralia total por cada una de las entidades. En la siguiente diapositiva nos enfocamos nuevamente sólo en la carga reciente o en la carga, digamos, de la epidemia activa en México, estos cuatro mil 972, ahí ven que el mapa otra vez vuelve a colores verdes o muchos estados en verde más claros. Sin embargo, como decíamos, toda esta parte o entidades federativas que están, que bordean el Golfo de México, son las que están presentando de alguna manera esta mayor carga en los últimos días, recordando que a lo mejor en días anteriores o previos a estos 14 días, eran precisamente estos otros estados que aparecían en colores más oscuros en la diapositiva previa. Ciudad de México, Estado de México, lógicamente continúan teniendo esta presencia importante con la mayoría de los casos confirmados en los últimos 14 días.